Hemos superado muchos momentos difíciles de Santana, todos ellos, de una manera o de otra, y los que hemos peleado muchísimo por la… precisamente hemos reivindicado esa delegación al ayuntamiento, esa petición de gestión por parte del ayuntamiento, viendo la inoperancia y la inutilidad de la Junta de Andalucía para gestionar esto. Después de 11 años, ahí está. Por eso, en el 2012 ya estábamos pidiendo, un año después, viendo el pampaneo, como solvamos decir, voy a intentar utilizar terminología coloquial para que la gente entienda lo que estamos diciendo y, sobre todo, para aclararles verdad, una formación manipulada que están teniendo. Y, como siempre, les digo que lo que aquí manifieste estoy dispuesto a mantenerlo y a debatirlo con quien sea preciso, donde sea Menester y delante de cualquier medio de comunicación que quiera. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. En este caso, incluso, lanzo un reto personal al alcalde y al equipo de gobierno. Bueno, la verdad es que ya en el Pleno, ayer, tuvieron la oportunidad de rebatir lo que podríamos decir desde Linares I. Que es donde digo que hay que recurrir a las manifestaciones que hagamos nosotros así, a la cara, con la documentación pertinente para que no engañen al pueblo. En el término pueblo, en el término de la democracia, ese espíritu democrático del que carecen y cultura política que van aprendiendo. Sí, es verdad que van aprendiendo y van adquiriendo cultura política al equipo de gobierno. Bueno, su novatez le hace ampararse en las viejas y antiguas tácticas políticas de siempre. Esa naturalidad, esa frescura, esa sinceridad, acompañada, claro, para que se dé todo eso tiene que haber humildad, personal y colectiva, imponerla, eso es lo que hay que imponer, humildad en un equipo de gobierno. Esas son las premisas básicas para desempeñar la labor corporativa y gubernamental local. Por eso digo que esta es, en concreto, la posición o la postura donde queremos incidir. Veréis, sobre el tema de la delegación de Santana está todo aquí. La sesión de gestión de Santana está todo aquí, en este BOJA. El decreto que salió hace un mes, para el que no nos han convocado para nada el equipo de gobierno, en una actitud de prepotencia desde el primer edil, desde el alcalde hasta el último concejal del equipo de gobierno, no han convocado ni una sola comisión informativa sobre lo que se iba a negociar. Bueno, en realidad, nos hemos tragado absolutamente todas las condiciones que ha puesto la Junta de Andalucía. Y yo pido, quien quiera saber en qué consiste la delegación y la gestión de Santana, que se lea esto. Es largo, relativamente largo. Lo que sí está claro es lo que hace esto y lo que dice. Se resume en que de este barco que es Santana, este barco que es Santana, nos dan el remo, y os dicen remar. Porque nosotros, siendo nuestro el barco, totalmente el barco, sigue siendo de la Junta de Andalucía, nos han entregado los remos para remar, pero el timón lo tienen ellos, la propiedad, la escritura y el mando. Y vaya donde vaya el barco, sigue siendo de ellos. Y el equipo de gobierno, en su bisoñez, pero eso sí, en su prepotencia, autosuficiencia, pero ignorancia y desconocimiento real del asunto, ha hecho una negociación lamentable. Y la Junta de Andalucía ha hecho el mejor negocio que podía hacer. Toma, Linares, ahí lleváis todo el trabajo. Nuestra obligación, la de la Junta de Andalucía, la de gestionar eso, que es suyo. Y tenemos que gestionarlo ahora nosotros. Y estoy de acuerdo en que tengamos que gestionarlo. Y lo hemos pedido todo el mundo. Por cierto, las corporaciones anteriores lo han pedido en muchos plenos. Este equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, es que piensan que antes de llegar ellos no existía el mundo, ni este ayuntamiento, ni nada más. Lamentablemente, pensaban ellos eso. Bien, pues, si hubieran mirado la historia, el currículum, los antecedentes de Santana, sabrían perfectamente y entenderían de dónde viene la situación. Y si hubieran tenido la humildad y la nobleza, que eso no lo han aprendido, a manipular y a utilizar la propaganda en política, para convertir la media verdad en una gran mentira, y manipular la opinión pública, y sobre todo, ejercer toda la presión posible sobre los medios de comunicación. Para eso sí son hábiles. Para luego, consultar con quien pueda facilitarles, o quienes puedan, o los documentos. Si a las personas quieren prescindir de las personas, pueden prescindir de las personas, pero no de los municipios que están ahí, que son y forman parte de esa corporación. Ningunear al resto de los representantes políticos es de prepotentes. Es de autoritarios. Porque daros cuenta la gravedad del asunto. No solamente no han convocado los órganos que tienen que convocar previamente para esto. Por cierto, el pleno se produce un día antes. Hoy, el pleno fue ayer. Hoy cumplía el plazo que estableció el Consejo de Gobierno cuando sacó esto hace un mes, porque no han hecho ninguna comisión para hablar de ello. No les interesa la participación. Y luego dicen la responsabilidad. Dicen, no, es que los que se abstengan y los que voten que no. Nadie va a votar que no. Pero no igualéis a los demás. Para rebatir los argumentos que ayer establecía y que lanzaba Linares primero, a través de un sorbido. Lo sigo retando, a ver si son capaces de rebatir eso. ¿Viste ahí en el pleno que no son capaces de hablar de esto? ¿Por qué no hablan de estas condiciones leoninas que establece la Junta de Andalucía? Quien quiera saber la verdad, además de escucharnos a nosotros, que somos los únicos que nos vamos a acercar, porque por lo que veo, el resto de la oposición se ha dejado manipular en cuanto incluso a la limitación del tiempo. ¿Qué habilidad tiene, qué destreza tiene el alcalde? Se la tengo que reconocer. Para manipular a Izquierda Unida y al PSOE. ¿Cómo pueden aceptar, limitar la palabra con lo que eso ha costado a sus antecesores? Es que han perdido los principios, los valores de estas cosas. Limitar un pleno que es la máxima expresión del pueblo, el foro máximo. Además, se tragan el que no se convoque en las comisiones. ¿No ven ustedes que no se convoca en las comisiones? Y ayer decía el portavoz del Partido Popular, como no tuviéramos litigios judiciales. Pues vamos juntos y denunciamos a estos porque no hacen comisiones. No, hombre, háblalo, decidlo, pero si luego os llevan al huerto. Con otras cosas y con otras prebendas. Eso es como lo del plan Corfe. Lo de los militares. Resulta que el criterio, si vais a las últimas noticias, el criterio del plan Corfe era la propiedad de los terrenos. Fuese, vamos, que tuviese los terrenos disponibles. Y Badollano ahí, que lo vaciaron, que había 200 personas viviendo 200 familias de eso. Me lo ha añadido el ejército. Cuando lo desmantelaron, ya es suyo, y a pie de vía, como siempre hemos dicho. ¿Por qué no hemos entrado en liza? ¿Qué pasa? Que este equipo de gobierno no quiere, no le interesa, no le interesa pelear por Linares. Solamente taparle las vergüenzas a esa Junta de Andalucía. Asumen la obligación, el remo y el timón. Los llevan ellos todavía y todavía dicen, no, es que nos van a dar 11 millones de euros. ¿Dónde? ¿Dónde están las seis? ¿En qué partida presupuestaria? ¿Dónde? Y retomo lo que decía anteriormente, las anteriores corporaciones municipales, incluidas sus siglas, pedíamos 5 millones anuales al menos durante los próximos cinco años. Ese fue el acuerdo, está aquí, ¿eh? Esos acuerdos están aquí, ¿eh? Se pueden demostrar, son acuerdos corporativos y plenarios anteriores. Porque de otras cosas dicen, no, es que nos van a financiar, no nos va a costar un euro. Eso es mentira. ¿Por qué engañan a la gente? Al ayuntamiento le va a costar, no uno, le va a costar bastante. En moneda, en pago seguro, en papel moneda y en especies, en recursos humanos, en trabajo, porque además no ceden al personal. Vuelvo a decir, nos fiscalizan Santana de tal manera que esto no hay quien se lo trague. No van a poder hacer nada por sí mismos, nada más que remar, remar y remar. Y ni siquiera establecen, fijaros que se firma la delegación y lo admiten, que por eso de ahí nuestra abstención. Nuestra abstención es que los desaprobamos a ellos, el equipo de gobierno, porque no se puede ser más prepotente, no se puede ser más antidemocrático y además romper las reglas del juego democrático. Y no cumplir con las obligaciones corporativas, que no sabemos si esto tiene incluso responsabilidad contencioso-administrativa, que seguro que la tendrá. Ayer lo manifestaba en el Pleno, como hago referencia a lo anterior, el portavoz del PSOE. Pues vamos, pero hágase, pero reclámenlo. Claro, el PSOE no va a votar que no, si ellos no lo hicieron, ¿qué van a decir ahora? No, 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 no. Pero los que hemos dado la cara, donde hemos tenido que dar la cara y cuando le hemos tenido la cara decimos, sí, sí, pero vosotros no a las formas. Por fondo, hacernos cargo de Santana, por supuesto, si las juntas son unos inútiles, pero que sepamos en todo momento que les vamos a hacer su trabajo. Pero no con esa condescendencia que el equipo de gobierno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esto es un hito histórico, no, pero es que a partir de mañana Santana, no, si Santana está ahí, desde 2011 que la cerraron, que cerraron la actividad, pero Santana está abierta, hay varias empresas ahí. Toda esa responsabilidad y toda esa gestión se la echa encima el ayuntamiento y estamos dispuestos, si eso lo hemos estado siempre. Estaría bueno que no pagaran, porque hay seiscientos y pico mil euros de déficit. Es decir, los ingresos, porque ahora el ayuntamiento tiene que cobrar los alquileres, gestionar aquello, toda la documentación que genere, todo el trabajazo que genera eso. Que se puede ver aquí, vuelvo a lo que hay aquí, a lo que está todo descrito aquí, todo se resume aquí. Y el déficit es de seiscientos y pico mil euros. Dice, es que nos van a dar esos seiscientos y pico mil euros que hay entre, de pérdidas que hay entre los gastos que tiene Santana al año y los ingresos que recibe por alquileres y comunidad. Porque lo primero que hay que hacer en Santana es pegarle una patada a la valla. No se ha cuestionado eso. Porque entre otras cosas, lo que encarece aquello es esa comunidad por la que se recauda tanto, pagan tanto por comunidad, gasto de comunidad, como de metros de alquiler de nave, las empresas allí. Y eso pues es muy deficitario, claro. Y dice, no, no, es que no nos va a costar. ¿Cómo no te va a costar un euro la gestión de aquello? No te cuesta un euro, aparentemente, pero no digáis la verdad a medias. Porque sois unos grandes embusteros. Y a la ciudadanía, a Linares, hay que decirle la verdad. Nos guste más, nos guste menos. Eso es lo que hay. Y esto es lo que estamos haciendo de verdad. Pero no lo tapéis y encima digáis que los demás, hay que ver, que llevamos pidiéndolo y ahora nos abstenemos como si fuera... Venga ya, hombre, señor alcalde. Eso es impresentable que diga esa. Esa actitud de unos gobernantes es impresentable. Y lo que queremos es que debatan y rebatan lo que aquí se dice. ¿Por qué no entran en eso? Y hacen publicidad y se pelean. Y habrán visto, como los del PP, a San Juanma Moreno. ¡Ay, San Juanma Moreno! Hombre, si San Juanma Moreno lo que ha hecho es decir, ahí ya vais. Ya no vais a dar más tormentos. Tomá, y lo único que vamos a dar es la compensación de los gastos. Porque el otro recurso, esos millones de euros que dicen, se les llena la boca de millones de euros, 11 millones de euros, entre 6 más 5 de... Que queremos verlos y que los cumplan. Pero es que nosotros pedíamos 5 todos los años. Que es donde se tenía que haber basado. Y si hubieran sido sencillamente humildes, hubieran preguntado y en esa negociación le hubieran dicho a la Junta, le hubiéramos dicho a la Junta, si hubieran convocado y nos hubieran preguntado esto, y no un día antes, para que no tengamos opción. Este gobierno manipulador, este equipo manipulador de gobierno, si hubieran, lo hubieran dicho antes, hubiéramos podido decir, miren ustedes, negociar con los terrenos del Iciso, los terrenos donde estaba el antiguo Iciso, que eran las antiguas instalaciones de los Trampías, de la estación de Trampías, allí, detrás de la ermita de la Virgen de Linarejo. Eso el ayuntamiento se lo cegió en su momento a Santana y se lo apropió, se lo quedó, como siempre, por un fallo administrativo, curiosamente. Aprovechando, aprovechándose de la bondad municipal, de la bondad de un consistorio de un ayuntamiento, que además, más de media Santana la hizo urbanizable. Santana se puede tirar más de la mitad para abajo, desde donde está la entrada, aquella de arriba hacia abajo, toda, y hacer bloques de pisos, si quiere, residencial, para aumentar su valor patrimonial en su momento, para compensar las ayudas y justificar así aquellas subvenciones europeas, de los fondos europeos que venían. Es que no podían haber preguntado todo esto. Y, entre todo, haber obtenido un paquete de negociación mucho más favorable para Linarejo. Es que no podían haber preguntado esto. Es que no podían haber sido como hay que ser. Que dice, es que todos juntos, ¿no? Todos juntos, ya ven ustedes, que no es todos juntos. Que ni nos llaman, ni nos preguntan. Y ahora, haced lo que aquí os pedimos. Y eso ya no tiene la mayoría absoluta. Pero no se preocupen que ya el alcalde por detrás mueve los hilos. Claro, el PSOE no puede decir, después de lo que ha hecho el PSOE con Santana, no va a decir ahora no. Claro, se asegura el sí, claro. ¿Y ahora qué dice? Pues que los demás decimos que nos abstenemos. No, decimos sí a Santana, claro. Si no, diríamos que no, claramente. Decimos sí a Santana. Os decimos no a vosotros, a su actitud, señor alcalde, y a todos sus seguidores. Que, por cierto, los demás concejales tampoco tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que usted ha hecho. Porque le hemos preguntado y, de hecho, ni hablan. ¿Por qué? Pues porque no han participado de eso tampoco. Entonces, nos parece muy bien esa directiva y esas decisiones unipersonales. Pero lo que no nos parece bien, dentro de su equipo de gobierno puede hacer usted lo que quiera. Pero en un ayuntamiento, el juego democrático, las reglas democráticas son básicas. Y los que somos demócratas de verdad, no podemos consentir determinadas frases y determinados argumentos propios de dictadores, de los grandes dictadores de la historia, de este país y de otros países. Y de otros latitudes mundiales. Esa no es la autoridad que necesita un alcalde o la autoridad que necesita un equipo de gobierno. No cuesta ningún trabajo. Si vamos a ser leales, si Santana nos importa mucho más. Antes de llegar a usted ya no importaba a Santana. Si es que el equipo de gobierno, además, al principio de este periodo corporativo, decían que Santana era de la Junta, como eludiendo, escurriendo el bulto. Ahora habéis dado cuenta de la necesidad, ¿no? Ya ibas aprendiendo un poquito. Sí, pero en el juego político estáis aprendiendo lo que no debéis. Además, con malicia. Yo os invito a jugar con nobleza. Os invito a jugar con la verdad por delante. La que vamos a esgrimir los que estamos aquí, lo que hemos pasado por mucho y seguramente tenemos mucho más conocimiento. Quizás por eso limita la palabra. ¿Por qué me limita la palabra? ¿Tiene miedo? ¿A qué? ¿Al conocimiento de los demás? Si la experiencia no se puede obviar. Y el conocimiento tampoco. Una cosa es la cuestión material que pueda tener uno. Puede estar en un coche, dos coches, tres coches, diez mil inmuebles, todo lo que quiera. Pero eso es material. Y eso lo puedes perder en un golpe malo de inversiones, de no sé qué, no sé cuánto. Pero el conocimiento, la experiencia, el saber, no lo da solamente el poder. El poder no es saber. Y cuando se tiene poder y se impide que los demás hablen, eso es miedo, inseguridad. Bueno, hay otra cosa. Además de eso, mala leche y un espíritu poco democrático. Eso es lo que le pasa al equipo de gobierno y a quien lo encabeza. O sea, que déjese de historia. Cumpla con las reglas informativas y de foros y de organización que marca la ley de ese ayuntamiento. Y déjenos hablar más de cinco minutos. Que lo que tiene que hacer usted es hacerle a los suyos hablar por lo menos cinco. A ver si son capaces de hablar por lo menos cinco minutos los que hay en el equipo de gobierno. Y que no lo lean. No se lo escriba a nadie. Que se vea que es de propia creación. No limitéis eso. Porque estáis empobreciendo esta ciudad. Con esa actitud despótica, autoritaria y haciéndolo. Porque además, visto lo visto que vimos allá en el Pleno, creo que tenemos que suprimir ya el día 28 de San Agustín. El día de San Sebastián, que es el auténtico patrón de Linares. No es San Agustín, es San Sebastián. Y el día de la Virgen de las Nieves, que es el día 5 de la Patrona, también lo vamos a refundir, le vamos a poner Santa Encarnación, día delito histórico. En que Santana pasa a la gestión municipal. Quitamos todas esas fechas y lo ponemos porque le faltó decir eso ayer en el Pleno. Santana está ahí. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Y lo que queríamos es que se hiciera eso. Pero con otras formas. Con otra negociación. Que os la habéis tragado todo. Todo. Y no os habéis planteado cara en nada. Y le tapáis las vergüenzas a todos esos incumplimientos de plan industrial. Que seguimos con este plan industrial. Aquí, esto, aquella camiseta. Que falta de memoria. Que falta de compromiso. Que falta de carea linares de verdad. En lugar de mirar los intereses políticos de unos y de otros. Las siglas. Os debéis a las siglas. Bien. No quiero irme más allá. Por cierto, la diputación. Dicen. No sé cómo se va a materializar eso. Cuánto antes mejor, ¿no? 50.000 euros para esas oficinas que iban a montar hace 4 o 5 años. Está ahí, ¿eh? Está documentado. También. Lo exhibiremos. Lo mismo que decimos que todo lo que estamos hablando está aquí. Y no lo hemos escrito nosotros. Solo simplemente decimos al equipo de gobierno. ¿Por qué no habláis de esto? Mi héroe, mi San Juan más moreno. En el día del siglo. Para linares. Se aprueba esto. Menos postín. Y más curro. Que se os ve por encima del pelo. Eso es lo que decimos. Y como decía la diputación. Esas 50.000 euros que dice que van a poner en la oficina. Pues ya están faltando desde hace años. Bueno, el compromiso de ese presidente de la diputación que no ha peleado nada por Linares. Por Jaén sí. Por Linares no ha peleado nada. Ni por ese puerto seco. Ni por el Cipí. Que ahora dicen. Lo estaban reivindicando los del PP. Y una moción de Ciudadanos hace un año y medio, ¿eh? Como os lo digo. Que está ahí. Y ahora como si eso no hubiera pasado. Porque sois tan embusteros. No, no. Es que esto ya dice aquí un papel. Que no sé qué. Que esto ya no lo sé. Que lo que peleéis si estabais reivindicándolo. ¿Qué pasa? Ahora estáis gobernando y no lo reivindicáis. Ni el puerto seco. Esa estación que cada vez va más degradada. No lo reivindicáis tampoco. Y hay una propuesta de un grupo privado para ese puerto seco. ¿Qué pasa? No os interesa. Me interesa más que salga el de Antequera. Como que saliera lo de los militares de Jaén o de Córdoba. Para no perder batalla es que ni siquiera os ponéis a lidiarla, ¿no? No os ponéis, ni siquiera os ponéis el uniforme para pelear y luchar por los intereses de esta ciudad. Eso es. Ni más ni menos. Por cierto, Francisco Reyes. Ya que vas a poner lo de Santana, al otro lado de la carretera, hay un campo de fútbol que le hagas lo que le ha hecho a Jaén. Hazle un poquito a ese campo de fútbol. No necesitamos un Linares Arena, pero que no tengamos que jugar luego sobre la arena. Y que hagan las modificaciones que requiere y que hagáis la inversión que requiere ahora el equipo en su nueva etapa, en su futura etapa deportiva. Y con esos requisitos y criterios que necesita o que requiere esas instalaciones para disputar esa liga ya con todas nuestras felicitaciones, por supuesto, y todos nuestros cariños. Pero que habrá que tener unas instalaciones. Así es que, señor Reyes, mojese. Es decir, que también, además de eso que va a poner Santana, que hace años que tenía que haberlo puesto, si es verdad, oficina de gestión, porque no nos dan personal ninguno. Porque dicen que no hay de la China, ¿eh? Por cierto, no tiene partida económica esto la agencia de ideas tampoco, ¿eh? La partida específica es uno de los llamamientos que hace el propio interventor en los informes que hace, ¿no?, del ayuntamiento. Pero aquí hay chacatillas. Y vamos a hacerlo, vamos a felicitarnos. Pero si es que esa huida hacia adelante, esa vana gloria, no sirve para nada. No sirve para nada en absoluto. Si lo que hay es que curráis, trabajáis la lealtad, empieza por uno mismo. Y ser capaces de cumplir con los demás, si nos tenéis para eso. Si os dimos ese voto al principio de la corporación, cuando se constituyó el ayuntamiento. Ahora va para dos años. Os dimos esa confianza. Y la habéis defraudado cada vez más por prepotentes, autoritarios. Y cosas propias de los inseguros, de quien no está seguro de lo que hace o sencillamente es un auténtico dictador en su fuero interno.